Ya no sé con qué más emborracharme, de todo probé, no puedo olvidarte Y sé que es lo que tiene tu amor, que me da vueltas en la cabeza Que me incita a perderme el alcohol, pa' calmar la maldita tristeza La bebida no cura el dolor, al contrario no más me lo aumenta ¿Qué fue lo que a ti te funcionó? Por favor pásame la receta Ya no sé con qué más emborracharme, de todo probé, no puedo olvidarte Si en labios besé para despistarle, pa' que me hago güey, nadie va a igualarte Ya no sé con qué más emborracharme, de todo probé, no puedo olvidarte Si en labios besé para despistarle, pa' que me hago güey, nadie va a igualarte Ya no sé con qué más emborracharme, de todo probé, no puedo olvidarte Si en labios besé para despistarle, pa' que me hago güey, nadie va a igualarte Si en labios besé para despistarle, pa' que me hago güey, nadie va a igualarte Si en labios besé para despistarle, pa' que me hago güey, nadie va a igualarte Gracias.